Jaripeo de las Estrellas Hoy estamos aquí en Pico Rivera, llevamos un reto contra el toro del Picayelo y le quiero dedicar mi monta, lo poco, lo mucho que le aguante a todo el público presente y al que nos mira a través de las cámaras de Luis D.A. Saludos a toda la gente de Estrellas del Jaripeo, saludos a mi compa Minotauri también que están aquí, saludos que vamos a echar todos los kilos, todas las ganas, vamos a hacer la lucha que darle, va a quedar bien a mi chocante, saludos mi gente Y aquí está un chaparrito alegre y espectacular Y ahora dólares a la monta, venga, ahí está el gallito, el gallito de Manzanillo Pico Rivera Ahora sí, fuerte, compa, y volvemos Ahí está, este es el picayero que le carga ese abrazo a la vuelta Ahí está el gallito echando el estilo, echando la cintura Aguantando esos reparos y ahí le va el cambio, ahí le va el cambio para la derecha El gallito sigue, el gallito aguanta Venga los cabezales señores, venga los cabezales Ahí está el gallito doblando, sí Se caía, pero muchos que a la rueda Consagrada de rifarse la vida En los lobos del sicario Este es el sicario, se va a dar la vuelta Y ahí tenemos el advertir, elejando la cintura Llevándose la monta, solamente que le chacen de las piernas Ahí está mis amigos, le cambia de lado, le cambia de lado Esta es una pelea, de poder a poder Una pelea limpia, jugada espectacular Y no más señoras y señores Ahí está la toda tormenta Vinete y ganadero triunfando Aquí en Pico Rivera También se lleva sus dólares También se lleva su millete Ahí está, bien, bien, bien ¡Umpale! Bueno que sí compadre, vamos con otro tema que nos pidieron aquí ¡Abrale! 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 ¡Abrale, compadre! Ahí está el dueño de nada Ahí está el médico Federico Trujillo Es el hombre que tiene el cien de estos toros Ahora a la derecha Quiere asegurar bien la monta Vamos a ver y fuerte, compadre Y en el nombre sea de Dios Ahí está el dueño de nada Y el gallito de Morelia Ahí está el dueño de nada Ahí está mis amigos Cuidado gallito Cuidado gallito ¡Épale, épale! Vaya mis amigos ¡Qué monta, qué monta! Es un verdadero gallo de pelea Ahí está el gallito pidiendo el aplauso Señoras y señores ¡El caripeo es su máxima expresión! ¡El caripeo es la gente siempre quiere ver! ¡Jajaja! ¡Toros peligrosos! ¡Y lejos valientes! ¡Jajaja! ¡Cuidadito! ¡Asegúrenle a los toros! ¡Cuidado gallito! ¡No se agache! ¡No se agache gallito que le tumba el pico! ¡No se agache gallito! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Asegúrenlo bien mis caporales! ¡Señores y señores! ¡En esta par de noches! ¡El caripeo triunfado! ¡Ahí está el gallito! ¡Venga el aplauso! ¡Déjese aplauso para gallito y Hugo Figueroa! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Estos son los caripeos mágicos que anda! ¡Ah! ¡Hay una revancha el señor Hugo Figueroa! ¡Si el gallito me da la revancha en la monumental de Morena con este toro! ¡No se caliva! ¡Arriba Morelia! ¡Arriba Morelia! ¡Arriba Morelia! ¡Las de mi cantana se dejan sin haber! ¡Estos son los caripeos! ¡Arriba Morelia! Arriba Morelia! ¡Alecamela Jaripeo de las estrellas! ¡Con Luis de A!